¡Buenas noticias! Disney Channel Japón va a ser el primer canal que va a transmitir la quinta temporada de Miraculous Ladybug y lo va a hacer este 10 de octubre. ¿Cómo se sienten? ¿Ya están preparados para la quinta temporada? Pero también ya tenemos un nuevo póster para esta quinta temporada y fue publicada en la cuenta de Instagram de Jeremy Sack.